Yo soy como una muralla. Cantares 8.10. Las metáforas que esta joven emplea indica el cuidado con que guardaba su virginidad. No estaba exenta de ser tentada moralmente antes de que llegue el día cuando de ella se hable. Cantares 8.8. Refiriéndose a la boda. Cómo construir una muralla que nos ayude a recibir la tentación.